Efectivamente, Cecilia, agentes de inmigración visitaron aproximadamente 100 tiendas de autoservicio 7-Eleven para realizar auditorías de empleo y entrevistar a varios trabajadores. Este ha sido el operativo más grande desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo como mandatario. Arrestaron a 21 trabajadores de la cadena 7-Eleven como sospechosos de haber entrado de forma ilegal al país y podrían ser deportados. Sin embargo, la operación estaba dirigida contra los propietarios y gerentes de las tiendas que podrían enfrentar multas e incluso cargos criminales, esto por sospechar que contratan a trabajadores indocumentados. Hace unas horas me comuniqué con el portavoz de ICE con sede central en Dallas para que hablara sobre la razón de estos operativos. Las auditorías son una herramienta utilizada por ICE para garantizar que las empresas operen de manera correcta, contratando a empleados que tengan la autorización de trabajo adecuada. Cabe mencionar que hasta el momento ICE no ha realizado operaciones de inspección en las tiendas 7-Eleven en Oklahoma. En el noticiero de las 10 les tendrá información de un abogado de inmigración para que usted conozca sus derechos si llegan a enfrentarse con agentes de inmigración. Cecilia, esto ha sido todo por mi parte. Regreso contigo al estudio. Regreso contigo al estudio.